Vamos, se han gobernado una pantalla panta ¡Tienes un video de abuelo! ¡Bien! Pero... ¿Qué cojones, tío? ¡San! ¡Sí, sí! Toma por culo 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 El signo de exclamación bajo el CP y ponen la frase y hablan, es que me cuesta mucho trabajo leer mientras estoy haciendo el directo, tío. Rey barra baja paquito 88 produce el de la rueda. El de la rueda es Yanra, eh. Venga, te la han cargado, perfecto. El Yanra es muy bueno, tío. Yo muchas veces, yo es que lo tengo muy claro de que es muy bueno, tío. Rey barra baja paquito 88 produce yo creo Q hasta nerfearon al Hanra. Joder con este gilipollas, tío. De verdad, me está empezando a poner de los nervios, tío. Toma por culo. Que me está empezando a joder mucho, tío. Lo siento mucho, pero... Vamos a ir, tío. Venga. Cuidado. Que lo tienes detrás, tío. Mierda, tío. Tío, tío. Ah, me preocupé que estoy de punto yo. Me refiero a que no sé exactamente dentro de Valencia dónde está. Ahí el rescate. Tengo вот, tío. Así se hace. Llega. Ay que ninja más tonto tio, que ninja más tonto Que barbaridad pisa A ver yo me meto por ahí detrás, no me van a coger Ay hay alguien que está disparándonos de otro punto No sé quien es, pero nos está disparando de otro punto Otra vez ninja, tío Porque el ninja no prende, tío El ninja no prende Poder, con el de ahí arriba Joder, no se ha dado cuenta, pero por poco No podéis conmigo Joder, esta gente, ve, esta gente no está haciendo nada mal, tío Están haciendo kill spawn, pero más o menos están manteniendo una línea, tío Joder, tío, no me ha dado tiempo, lo siento Bueno, tío, ahora sí me ha dado tiempo Venga, toma por culo Joder, tío, no me podía hacer nada Pisa No han podido hacer nada Gigi Pero tío, estoy dando, tío Bien Bueno, pues parece que saben defender Aunque les parte un poquito de energía Eso es bueno Lo voy a esconder ahí Para que no lo puedan romper tan fácil Es que si no Hostia, tío Ahí Ahí, ahí, ahí Si no tuviese alguna ventaja El... Vaya Pero bueno No hay ¡Aquí! Venga, nada más La curandera muerta Si la curandera está muerta Ya el resto es cuestión de tiempo Bueno, hay otro Hay otro Bien, a lo justo Venga Otro, fuera Vamos Un poquito de por favor Un poquito de sangre Es lo único que pido Y acogí yo a la mitad del equipo En un segundo Que está jugando con un DPS Un Jornal, yo olé a Sum Notdim Unkon Un poco de saludo Un poco de saludo Un poco de saludo No sol Un piano Un poco de servicio ¿Por qué? Ya el�ín